¡Es Luis Casanova! 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 Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor ¡Es Luis Casanova! ¡Es Luis Casanova! ¡Es Luis Casanova! Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es ser adiós Sé que es tarde ya para pedir perdón, termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón, termina nuestro amor